Otra vez Otra vez Vestida de pereja Y no te quedas ya Ni aquel Que fue tu vida entera Reía con tus ojos Con tu boca Lloraba el barrio Por en cada techo Soñaba Oh cuánto soñaba Que el mundo iba a ser tuyo Matabas el recuerdo En cada tango Moría el barrio Pobre en cada copa Ahora llanto Y más llanto Y otra vez Con el percal Otra vez La voz No se mal Es triste no triunfar Ya ves La gente no perdona Otra vez Vestida de pereja Ya ni te quiere Aquel O aquel Que fue tu vida entera Poder a ver Vestida de pereja Vestida de pereja Vestida de pereja Vestida de pereja